Música Pero nosotros ahora nos vamos al main event de la noche. Hoy tenemos un combate internacional que será un combate individual a una sola caída. Música ¡Bravo! ¡Bravo! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Rivaldo! ¡Gracias, Rivaldo! ¡Gracias, Rivaldo! ¡Gracias, Rivaldo! ¡Gracias, Rivaldo! Con la camera! ¡Siénzio! ¡Gracias! 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 ¡Avezo! 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 ¡No! ¡Tiene poquera! ¡Y eso! ¡Correo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Corteo! 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 ¡Corte ¡Vamos! 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 Yeah! ¡Que no son cerdales burro! ¡Que no son cerdales! ¡Viva! ¡Viva чисitos! Miéntalo! ¡Vamos, vas a marteros! ¡Fier! ¡Cállate! ¡Ya fue! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib Mortero, 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 mortero. Mortero, mortero, mortero. Mortero, 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 mortero. Mortero, 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 mortero ¡Gracias!